Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Jehová escoge al piadoso. Vamos a nuestra meditación al libro de Salmos capítulo 4 versículos 3 y 4. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Estas palabras que fueron inspiradas a David en este Salmo nos deben de hacer reaccionar a ese término piadoso. ¿Quién es un piadoso? Aquel que busca lo correcto, que ama lo que es de Dios, que le gusta lo espiritual, pero a nosotros no nos gustan los seres humanos. Entonces, ¿quién es ese piadoso? Ese piadoso es el que reconoce que por sí mismo no puede ser bueno, no puede ser santo, no puede ser correcto y que cada día está pidiendo el Señor, hazme piadoso, hazme santo, ayúdame a hacer lo correcto. Hay que pedir eso todos los días al Señor. Y por ese motivo, en el Salmo 139, comienza el Salmo a decir, tú me has examinado y conocido, Señor. Has conocido mi acostarme y mi levantarme. Todo lo sabe Dios, pero el Señor, nuestro Dios, también en ese mismo Salmo, inspirando a David, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice allí el salmista, examíname, oh Dios. Cuando él está diciendo, yo quiero ser piadoso, Señor, escúchame oración. Tenemos que decirle, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, o sea, la mente. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto es un asunto diario, pedirle al Señor un examen para que Él nos ayude a tener ese deseo de más, tener más comunión con Dios a través de la oración. Ese deseo, como él decía, voy a meditar en tu palabra. Me gusta meditar en tu palabra. Hay que decirle, Señor, ayúdame a gustarme, estudiar tu palabra, meditar en ella. Y como él lo mencionó aquí, temblar y no peguéis. Ayúdame, Señor, a no pecar. Volvamos nuevamente al libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 13, y digámosle hoy nuevamente al Señor, no nos dejes caer en tentación. Quiero ser piadoso, quiero ser tu hijo. Que el cielo hoy nos ayude a hacerlo de corazón. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.